Bueno, por Marco Rubén la figura del partido, así lo eligió la gente. Bueno, Marco, ¿qué sabor tiene este empate acá en Rafaela? Nos vamos con un poco de sabor amargo porque en el segundo tiempo, sobre todo, creamos muchísimas situaciones. Y bueno, el arquero anduvo muy bien y no las pudimos convertir, pero bueno, el equipo se levantó de nuevo, dio un resultado en contra y no perdimos. La clave de este central está en los segundos tiempos. ¿Qué es lo que pasa en los primeros 45? No, no, hoy creo que Rafaela hizo un gran primer tiempo y nos opacó un poco a nosotros y después nosotros en el segundo tiempo teníamos que reaccionar por el gol en contra, teníamos un jugador más y bueno, lo hicimos bien, convertimos un gol apenas empezó y después no lo pudimos ampliar. ¿Gritó algo el Chiacho en el entretiempo? ¿Les amarró un poco la modorra que tenían? Siempre, siempre él nos dice lo que ve en el primer tiempo, lo que piensa y a nosotros nos hace bien. ¿Y vos, goleador de campeonato, no parás de meterla? Bueno, bien, es una racha buena, ya te digo, hoy no se pudo completar en total la felicidad por no llevarnos los tres puntos, pero bueno, seguimos sumando. Gracias Marco. De nada, hasta luego.